Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejo estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que tengo aquí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no te deja dormir Soy una moneda en la fuente con mi deseo pendiente y mi ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando dentro el pintado de azul Yo tengo tu amor y tu suerte y un caminito afinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi cruz Hoy voy a verte de nuevo, voy a beberme en tu ropa Tú dame tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a beberme en tu tristeza Vamos a hacer una fiesta para que el amor de cama Hoy voy a verte de nuevo, voy a beberme en tu ropa Vamos a hacer una fiesta para que el amor de cama Hoy voy a verte de nuevo, voy a verte de nuevo, voy a beberme en tu ropa